...es de la Asociación de Adultos Mayores, Jardín de los Abuelos... Bueno, estamos en directo desde la Comuna 10 de San José. Se va a hacer entrega de... ...estas ayudas técnicas por parte del Dr. César Ricardo Rojas... ...y del Dr. Luis Alberto Díaz. ...de estas ayudas técnicas. Se está entregando estas ayudas técnicas por parte de la Gobernación del Norte de Santander. Ahí podemos observar, la señora recibe su silla de ruedas... ...por parte del Dr. Luis Alberto Díaz y del gobernador encargado, César Ricardo Rojas. La señora de la Asociación de Adultos Mayores, Jardín de los Abuelos... ...en esta tarde recibe su silla de ruedas... ...al igual que los demás adultos mayores que se encuentran en esta tarde... ...también recibirán su ayuda técnica. De esta manera también invito a la señora María Antonia Hernández... ...de la Asociación El Rubí... ...quien recibirá también la colchoneta Antiescara. Reitero la invitación a la señora María Antonia Hernández... ...quien recibirá la colchoneta Antiescara. Ella hace parte de la Asociación de Adultos Mayores, El Rubí. Esta es una iniciativa por parte de la Gobernación de Norte de Santander... ...y la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento. Dando cumplimiento a las metas trazadas... ...el Plan de Desarrollo Un Norte productivo para todos. También la señora María Sánchez... ...de la Asociación Girasoles... ...recibe la silla de lucha... ...en esta tarde... ...transmite Metro TV Oficial... ...en directo desde la Comuna 10... ...del Barrio San José de la Ciudad de Cúcuta. ...en la Comunidad del Niero, ¿no? Sí. Esperamos... ...está entregando el doctor Leandro... ...con su días... ...la silla para adultos mayores. La señora María Sánchez recibe su silla de lucha... ...y también invito a la señora María Sánchez... ...quien recibe el kit de autocuidado... ...en esta tarde... ...en la cual... ...todos los adultos mayores... ...de la Comuna 10 reciben sus ayudas técnicas... ...por parte de la Gobernación de Norte de Santander... ...y la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento. ...invito también a la señora Marta Luna... ...de la Asociación Adulto Mayor Santo Domingo... ...quien recibirá el caminador... ...recibe el caminador... ...de nuestros adultos mayores... ...que se benefician de estas grandes ayudas... ...con todo el compromiso... ...de la Administración Departamental... ...hacia nuestra... ...población de adultos mayores... ...invito al señor... ...amador... ...varón... ...quien recibe el bastón... ...en esta tarde... ...el hace parte... ...de la Asociación de Adultos Mayores... ...Hilos Plateados... ...de Magdalena... ...bueno le entregaron el bastón... ...el cambio que hace... ...está mostrando el doctor... ...el palo que tiene... ...tenía el señor... ...el palo que tenía el señor... ...acá lo está mostrando... ...el palo que tenía el señor... ...lo hemos cambiado... ...por un bastón realmente... ...que sirva... ...para el buen desenvolvimiento... ...de su caminar... ...no solamente acá en la casa... ...sino en cualquier sitio donde vaya... ...fuerte el aplauso también para... ...el señor... ...amador... ...varón... ...ya recibe su bastón... ...quien recibe... ...el bastón... ...también de la misma manera... ...invito a la señora Blanca... ...Cecilia González... ...de la Asociación de Adultos Mayores... ...Nueva Generación... ...quien recibe el bastón canadiense... ...en esta tarde... ...un fuerte aplauso para ella también... ...ya viene... ...el implemento para... ...poder... ...benificiarla... ...y hacer... ...su vida cotidiana... ...más... ...fácil... ...y más tranquila... ...en esta edad tan importante... ...y tan especial... ...sobre todo para nuestros adultos mayores... ...del Barrio San José... ...que hacen parte de la Comuna 10 también... ...invito también a la... ...señora Marina Maldonado... ...para que reciba... ...el bastón... ...invidente... ...ya... ...en sus momentos... ...el doctor Luis Alberto Díaz... ...secretario de Desarrollo Social... ...y el doctor César Ricardo... ...Rofas Ramírez... ...secretario de Cultura... ...y delegado del gobernador encargado... ...hacen entrega de este beneficio... ...a la señora Marina Maldonado... ...del bastón invidente... ...fuerte el aplauso... ...para la señora Marina Maldonado... ...y también para todos... ...nuestros adultos mayores... ...de la Comuna 10... ...invito a continuación... ...para que se vaya preparando... ...el señor Mario Alarcón... ...de la asociación... ...perdón, perdón... ...de la señora Josefa Lozada... ...de la asociación... ...capullitos de amor... ...la señora Josefa Lozada... ...quien recibirá... ...en esta tarde... ...recibirá su audífono... ...el señor... ...la señora Josefa Lozada... ...de la asociación... ...el Jardín de los Abuelos... ...quien recibe... ...en estos momentos... ...su audífono... ...haciendo... ...un gran compromiso... ...la administración departamental... ...con entrega de estas... ...ayudas técnicas... ...para nuestros adultos mayores... ...en esta tarde... ...tarde agradable... ...tarde especial... ...para nuestros adultos... ...mayores de la Comuna 10... ...y finalmente... ...invito a la señora... ...María Amparo Arenas... ...de la asociación... ...de adultos mayores... ...Amigos Dorados... ...para que reciban... ...sus prótesis... ...en esta parte... ...todos los medios de comunicación... ...haciendo registro... ...de estas... ...grandes ayudas... ...que realiza... ...la administración departamental... ...haciendo cumplimiento... ...de las metas trazadas... ...en el plan de desarrollo... ...un norte productivo... ...para todos... ...transmite... ...en vivo y en directo... ...Metro Teo Oficial... ...María Amparo Arenas... ...recibe... ...su prótesis... ...ella hace parte... ...de la asociación... ...de adultos mayores... ...Amigos Dorados... ...fuerte aplauso... ...para la señora... ...María Amparo Arenas... ...y de esta manera... ...damos... ...por finalizada... ...la entrega simbólica... ...de las ayudas técnicas... ...para... ...nuestros adultos mayores... ...de la comunidad 10... ...invitándolos... ...para que permanezcan... ...en sus asientos... ...ya que... ...el equipo logístico... ...del consorcio... ...Norte de Santander... ...realizará... ...en conjunto... ...con la Secretaría... ...de la Secretaría de... ...el Salud y Social... ...la entrega... ...el asociación... ...técnica... ...y... ...los demás implementos... ...invitamos... ...al personal físico... ...del consorcio... ...para que realicen... ...dos cadenas... ...de distribución... ...y de esa manera... ...muy contenta... comunidad? Sí, realmente contenta y acá pues acompañado también por el delegado del gobernador que es el doctor César Ricardo Rojas, secretario de Cultura, pero estamos haciendo cumplimiento del plan de desarrollo que estas ayudas técnicas mejoren la calidad de vida de nuestros abuelitos del norte de Santander. De igual manera acompañando a la Secretaría de Desarrollo en esta entrega tan importante del programa de adulto mayor y beneficiando a cada uno de esos abuelitos de la Comuna 10, así como se han beneficiado a cada uno de los abuelitos y de todo nuestro departamento. Muy amables doctores. A ustedes un saludo especial por acompañarnos en este gran evento que de alguna manera nuestro gobernador viene cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta el 31 de diciembre todo lo por eso en el plan de desarrollo. Doctor Luis Alberto Díaz, estaba hablando, secretario de desarrollo social del departamento norte de Santander. Bueno, ya vamos a cabo esta gran entrega de estas ayudas técnicas por parte de la gobernación del norte de Santander. Muy amables a ustedes, con la cámara de Steven Leonardo Vega Palacios, le reportó Gustavo Vega Macías. No se les olvide sintonizar el canal 2, el canal que todos quieren ver desde la zona de frontera y hoy desde cualquier parte del departamento. Muy amables.